Luego de nueve años en Afganistán, 157 militares muertos y 11.000 millones de dólares gastados, la misión canadiense en ese país llega esta semana a su fin. Unos 3.000 militares canadienses, con base mayoritariamente en la peligrosa ciudad de Kandar, ya iniciaron el retorno a sus hogares y el resto le seguirán en breve. La misión canadiense en Afganistán se inició en 2002.